Josia, ¿qué tal está? ¿Qué tal está el helado, Josia? Dile, ¿cómo está el helado? ¡Rico! ¿Cómo está Poshis el helado? ¿Quiere más helado, Josia? ¡No! ¿Quiere más helado, Sarita? ¿Quieres más helado? ¿Qué helado quieres? ¿Así como el de Josia? Sácate un hombre y le dime. ¿Qué helado quieres, Poshis? ¡Sí, quiero algo! Comiendo helado, enferrañado. ¿Vieron? Tienen que sacar su documento, Poshis? ¡Ve aquí! ¡Ve aquí, ve aquí! ¡Ve aquí, chicas! ¡Ve aquí, chicas! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí, chicas! Mi sobrino de Jeraña